Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario web sobre derecho inmobiliario y registrar. Mi nombre es Denise Hatteling, coordinadora de investigación y proyectos del Observatorio Judicial Dominicano y hoy voy a tener el placer de guiar estas conversaciones y estas reflexiones de dos extraordinarios expositores y una extraordinaria expositora también sobre un tema tan importante como el derecho inmobiliario. Antes de iniciar, quisiera, en nombre del Observatorio Judicial Dominicano, en nombre de nuestro director, el licenciado Jaron Modesto, de mis compañeros, los investigadores del OJD y del Observatorio también, no solo como entidad, sino desde nuestra Fundación Global Democracia y Desarrollo y en el mío propio agradecerles porque nos acompañan hoy. Este día es muy especial para nosotros. Justamente estamos conmemorando nuestro séptimo aniversario, siete años de labor ininterrumpida de investigación, en el que gracias a ustedes hemos promovido la investigación para elevar la calidad del debate socio-jurídico nacional. Les agradecemos por hacer uso de nuestras publicaciones, por servirse de nuestras entrevistas, de nuestros artículos, por esas redes sociales tan interactivas, gracias al contacto que tenemos con ustedes y por supuesto por formar parte de estas actividades. Cuando nosotros hablamos de derecho inmobiliario, es inevitable que toquemos o tratemos temas esenciales de ciertos derechos constitucionales, como es el caso del derecho a la propiedad, que como todos sabemos, el Estado debe garantizar pero también supone obligaciones. No solamente el derecho de propiedad entra en discusión sobre estos temas, también el derecho a la vivienda. Nosotros sabemos que dentro de las competencias de la jurisdicción inmobiliaria, de sus tres órganos, de sus dependencias administrativas, no está esa responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda. Sin embargo, va muy de la mano y es muy importante el trabajo que ahí se desarrolla. Como ya lo han dicho organismos internacionales, el tema de la vivienda en este contexto en el que nos encuentra esta actividad y nuestro séptimo aniversario es el punto central de discusión cuando hablamos de políticas públicas en torno al COVID-19. Hemos tenido la ocasión de discutir sobre vivienda en escenarios internacionales y nacionales a través de esta virtualidad en estos meses que hemos mantenido el distanciamiento social. Hoy, para nuestro aniversario, decidimos que nos vamos a enfocar en el derecho inmobiliario y el registral, no solamente por el contexto que ya les acabo de comentar, sino también porque es un tema muy importante cuando se observan políticas públicas enfocadas, primero, en aquello que les interesa a las personas, a las familias, en lo que es el foco de atención social y también cuando hablamos de las políticas que buscan los desarrollos o el desarrollo económico de las distintas sociedades. Así que gracias por acompañarnos. Les comento que nuestro equipo de tecnología han mantenido silenciados todos sus micrófonos con la intención de que podamos hacer un uso efectivo del tiempo y evitar distracciones con sonido. Nuestros expositores manejan el tiempo de cada una de sus ponencias. De todas formas, yo les daré un aviso cuando les resten cinco minutos. Ustedes pueden ir manifestando sus inquietudes, sus preguntas a través del chat. Nosotros las vamos a recolectar para al final tener una sesión de preguntas y respuestas en donde nuestros ponentes van a responder todas estas inquietudes. No tienen que esperar el último momento. Pueden hacerlas según vayan transcurriendo cada una de las presentaciones. Vamos a iniciar de inmediato con nuestro primer expositor, quien es el profesor Luis Alexander Santana. Antes me permito compartir con ustedes un poco de la trayectoria profesional del licenciado Santana. Luis Alexander es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posee un máster en Derecho Inmobiliario y Registrar por la Universidad Iberoamericana UNIVE, además de ser egresado en cursos especializados sobre estos temas. Laboró en la jurisdicción inmobiliaria. Allí se desempeñó como analista jurídico, revisor jurídico también, como coordinador de la unidad de apoyo registral y fue registrador de títulos de la provincia de La Vega. Actualmente es abogado en la firma Cuello Chalante y Asociados, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la maestría de Derecho Inmobiliario. También es docente en la maestría de Legislación de Tierras de la Universidad Abierta para Adultos. Y el día de hoy nos presentará el tema Generalidades del Derecho Inmobiliario en la República Dominicana. Profesor Luis, el escenario es suyo. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este encuentro. Agradecer en primer término al Observatorio Judicial Dominicano por la oportunidad que nos da de compartir algunas ideas respecto de tan trascendental tema como lo es el derecho inmobiliario y registral, específicamente en el ámbito de la República Dominicana. Para iniciar, les voy a hablar un poco acerca de los inicios de nuestro país en lo relativo a los sistemas de registro de derecho inmobiliario. En principio, debemos resaltar que teníamos un sistema informal, es decir, no existía una institución o legislación alguna que exigiera o estableciera la institución o el método de registro respecto de los actos constitutivo, traslativo o extintivo de derechos reales inmobiliarios. Me refiero a partir de la independencia nacional en el año 1844. Posteriormente, en el año 1890, es aprobada la ley número 2914 sobre registro civil y conservaduría de hipotecas, que viene establecer el denominado sistema ministerial francés, es decir, un sistema que es eminentemente declarativo de derechos. En la oficina de registro civil y conservaduría de hipotecas se transcribían los actos que constituían, transferían, modificaban o extinguían derechos reales o inmobiliarios. La transcripción, es decir, el efecto o la acción que se ejecuta una vez el acto llega a la oficina de registro civil y conservaduría de hipotecas correspondientes, no era obligatorio. Es decir, nosotros clonamos ese sistema de Francia, por eso se llama ministerial francés, y mientras en Francia era obligatorio el registro, en la República Dominicana no lo era, es decir, era facultativo de quien adquiría un derecho respecto de un inmueble decidir si lo inscribía o no. El artículo 29 de la ley 2914 establecía que hasta tanto no se transcriban los actos relativos a derechos de propiedad inmobiliaria, dichos actos no le podían ser oponibles a terceros. Es decir, la razón de ser de los sistemas de registro es hacer oponibles o hacer de conocimiento a los terceros las distintas operaciones que se realizan sobre los inmuebles a los fines de garantizar la seguridad en lo que tiene que ver el tráfico inmobiliario. Posteriormente, en la República Dominicana, específicamente durante la intervención estadounidense efectuada a principios del siglo XX, es instaurado en nuestro país el sistema Torrens, el cual debe su nombre a su creador ser Robert Richard Torrens, que fue un irlandés que residía en Australia, quien preocupado por las debilidades existentes en el sistema de registro de la propiedad en aquel tiempo y partiendo de las experiencias que adquirió en materia de transferencia de buques, es decir, naves marítimas mercantiles, así como también lo relativo al pago de impuestos ahí en el área de Australia donde se encontraba y realizando investigaciones respecto de los sistemas de registro de la propiedad inmobiliaria que existían en distintos países, especialmente de Alemania, y de un sistema de registro de la propiedad que ordenara en primer término y garantizara la propiedad inmobiliaria, evitando cargas ocultas y que a través de un sistema de publicidad eficiente permitiera conocer el estado jurídico de los inmuebles. El señor Torrens fue elegido diputado en Australia y basado en esa coyuntura sometió el proyecto de ley que fue un proyecto de ley que fue aprobado en el año 1858 con el nombre de Real Property Act que instauró el sistema de registro inmobiliario actualmente conocido como Torrens, el cual sería aplicado en Australia y en otras colonias inglesas. Recuerden que en ese momento histórico, Australia era una colonia de Inglaterra. El sistema Torrens es un sistema de registro inmobiliario que podemos agruparlo dentro de los sistemas de registro inmobiliario constitutivos y convalidantes del derecho, provocando esta premisa que el derecho nazca con la inscripción de la actuación por ante el registro de la propiedad, es decir, el derecho respecto de un inmueble nace una vez el acto constitutivo traslativo del derecho, es inscrito, es presentado por ante el registro de la propiedad. Este sistema se caracteriza por ser un sistema in-rein, es decir, se registran cosas y los derechos que recaen sobre esa cosa, es decir, un sistema de folio real. Como le indiqué, el sistema Torrens se incorpora durante la intervención estadounidense de 1916 a 1924, específicamente el 1 de julio del año 1920 a través de la Ordenanza 511. Que dicho sea de paso, actualmente estamos celebrando 100 años de la implementación del sistema de derechos inmobiliarios que se encuentra vigente en nuestro país. ¿Qué movió que Estados Unidos instaurara este sistema? En esa época, los estadounidenses eran propietarios de la mayoría de los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros implican la posesión de grandes porciones de terreno, denominados, por ejemplo, a Tifundi. En consecuencia, el gobierno interventor quería buscar un sistema legal que garantizara las propiedades adquiridas por esos estadounidenses que habían invertido sus recursos en la República Dominicana. Con la Ordenanza 511 y la implementación del sistema Torrens, es que se crean los registros de títulos y tribunales especializados para conocer de todo lo relativo a los procesos inmobiliarios así como también una oficina técnica para las operaciones de mensuras catastrales y se instaura la figura del fiscal por ante el Tribunal de Tierras, lo que actualmente conocemos como abogado del Estado. El sistema Torrens, el derecho de propiedad sobre inmuebles, se adquiere por medio de la inscripción en el registro público. Bajo este sistema se estila que lo que no figura en el registro no existe en el mundo y otorga a la información publicitada por los registros una presunción de exactitud que no admite prueba en contrario, es decir, es yure de yure dicha presunción, ya que por aplicación de los principios que rigen el mismo que lo indicaremos a continuación, solamente los actos que cumplan con los requisitos establecidos por la ley pueden dar origen a un asiento registrado. Posteriormente, este sistema se fue perfeccionando en el año 1947 con la ley 1542, la famosa ley de tierras, que fue posteriormente derogada en el año 2005 por la ley 1805 de registro inmobiliario, que es la ley que actualmente rige todo lo relativo a los derechos reales inmobiliarios registrados en la República Dominicana, además del proceso de saneamiento. Es de lugar destacar que en la actualidad nosotros tenemos, vamos a decir, en funcionamiento en otro país dos sistemas de registro. Por un lado tenemos el sistema ministerial que se mantiene todavía con las oficinas de registro civil y con solidario de hipotecas, pero para los inmuebles no registrados. ¿Cuáles serían los inmuebles no registrados? Aquellos inmuebles sobre los cuales no ha sido efectuado un proceso de saneamiento, que más adelante ustedes verán en qué consiste. Y por otro lado tenemos el sistema Torrens, que es exclusivo para los inmuebles registrados, que dicho sea de paso, la competencia de la jurisdicción inmobiliaria para conocer respecto de los inmuebles inicia cuando se emite la autorización para realizar los trabajos de saneamiento respecto de un inmueble. A continuación vamos ahora a pasar a los principios rectores del derecho inmobiliario de la República Dominicana. Dentro de los principios que sustentan el sistema Torrens, que como les reitero, es el que tenemos vigente, que ya cumple 100 años. Entonces, en primer lugar tenemos lo que es el principio de especialidad. Esta parte es muy importante porque es una de las características fundamentales que son bastante útiles y le dan funcionalidad al sistema. La especialidad consiste en la individualización del objeto sujeto, así como también la causa del derecho a registrar. Es decir, todo derecho real inmobiliario tiene que circuncribirse, tiene que cumplir con este principio de especialidad, así como los documentos que recaigan sobre lo mismo que pretendan ser inscritos por ante la jurisdicción inmobiliaria. Cuando hablamos del objeto, ¿cómo se individualiza el objeto? A través de una de las partes esenciales que constituye la jurisdicción inmobiliaria, que es la mensura. Con eso se individualiza el objeto, con la mensura catastral, cuyo resultado será un plano que ha sido producto de un acto de levantamiento parcelario que ha sido debidamente aprobado por mensura. El sujeto es la persona sobre la cual recae la titularidad sobre ese objeto, es decir, el titular del derecho de propiedad. Ese sujeto puede ser una persona física o una persona jurídica que debe ser identificada por sus generales de ley de manera inequívoca. Y por último tenemos la causa. ¿Qué es la causa? La causa es la que crea el vínculo jurídico existente entre el objeto y entre el sujeto. Es decir, si usted adquirió un inmueble por compra, la causa sería el acto de venta. Si usted adquirió un inmueble por saneamiento, la causa sería la sentencia que aprueba ese saneamiento. De ahí que ustedes ven que en los certificados de título ustedes siempre van a encontrar individualizado el objeto a través de la designación catastral. El sujeto, el titular, con sus demás generales de ley, y en el cuerpo del documento, la causa del derecho, es decir, el acto jurídico, el documento jurisdiccional o acto administrativo en virtud del cual esa persona adquirió el derecho de propiedad sobre ese inmueble. Por otro lado, tenemos el principio de legalidad. Siendo el sistema torreo un sistema constitutivo y convalidante de derechos, el principio de legalidad adquiere singular importancia y trascendencia. ¿Por qué? Porque a través del principio de legalidad se pretende o se persigue que solamente aquellos actos perfectos puedan ser pasibles de ser registrados y dar origen a un asiento registral. ¿Por qué? Porque una vez registrado gozará, por lo que establece el sistema, de la garantía absoluta del Estado. Y se presumirá exacto. Y como le reitero, o le indicaba, esta presunción no admite prueba en contrario, salvo los casos previstos para la revisión por causa de error material y por causa de fraude en los casos de sentencias de saneamiento que han sido adquiridas de manera fraudulenta. Entonces, este principio garantiza la depuración de los derechos registrados registrados y la depuración de la documentación que va a dar o que va a generar alguna afectación o mutación respecto de los mismos, verificando que esos actos cumplan taxativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley. Por otro lado, tenemos la legitimidad que persigue garantizar la existencia de las cosas. Legitimidad quiere decir que previo a realizar cualquier operación en cuanto a un derecho real inmobiliario registrado, se debe verificar que ese derecho existe, que consta en los asientos del registro. Porque bajo este mismo sistema se estila que lo que no se encuentra registrado no existe en el mundo. Entonces, la legitimidad persigue verificar que ciertamente el inmueble existe y que por otro lado, la persona que figura disponiendo es el titular de los derechos, es decir, quien dice el registro de títulos que es el propietario, es decir, bajo este sistema solamente el titular registrado puede disponer del inmueble o aquel que tenga algún documento habilitante emanado por quien dice el registro que es el propietario. Por otro lado, tenemos la publicidad, que es un elemento cardinal de todo sistema inmobiliario. Señores, básicamente la razón de ser de los sistemas de registro inmobiliario es la publicidad, hacer de conocimiento, por un lado, a los terceros de la situación jurídica de los inmuebles, el estado en el que se encuentran los inmuebles, y por otro lado, el hecho de la inscripción material del inmueble, es decir, la protección que da la inscripción de un acto que tiene o que genera alguna mutación respecto de un derecho real inmobiliario. Dentro de la publicidad tenemos esencialmente dos tipos, la publicidad formal y la material. La formal se refiere a la información que sobre los inmuebles, sus cargas y gravámenes, superficies, titulares y demás, proporciona el registro de títulos. Y por otro lado, tenemos la publicidad material, que es la inscripción de un... O sea, es la fuerza, la materialización, la consumación que tiene y el efecto de inscribir un acto que vaya a generar una mutación respecto de un derecho en cuanto a los terceros. La publicidad, obviamente, es uno de los pilares del sistema Torres. Implica el acceso a las informaciones de registro a todo aquel que esté interesado. Lograr la publicidad en relación a las operaciones inmobiliarias implica o genera seguridad jurídica y protege a quienes adquieren el derecho o un derecho a la luz de lo publicitado por el registro de títulos, que es una de las características principales del sistema Torres. Si usted adquiere a la luz de lo publicitado por el registro, ninguna actuación de la cual ustedes conocían y que en principio no fue publicitada, puede afectarle porque esto implica la protección de ese tercero registral. Hablando también del efecto de la fe pública registral. La fe pública registral es tan importante en este sistema que la misma ley establece que en relación a inmuebles registrados no existen derechos, cargas ni gravámenes ocultos que no estén debidamente registrados con la única excepción de lo que provenga de las leyes de aguas y minas que como ustedes saben son bienes que son del dominio público que pueden encontrarse debajo de la superficie de un inmueble sobre el cual usted ejerce ese derecho de propiedad. De ahí que en ninguna situación que no esté publicitada le puede ser a usted oponible. Por otro lado, tenemos la imprescriptibilidad que implica que una vez ha sido registrado un derecho que ya ha sido depurado, que han sido aplicados los principios, es imprescriptible, es decir, no prescribe. Solamente ese derecho se extingue por un acto de disposición emitido por el titular de ese derecho o por los sucesores del mismo. Es decir, si usted adquiere un derecho de propiedad y usted nunca dispone del mismo, ni sus sucesores, ese inmueble o ese derecho a perpetuidad permanecerá en nombre de ese sujeto. Por otro lado, tenemos el principio que establece que el Estado se reconoce como el propietario originario de todos los terrenos que conforman el territorio nacional. De ahí que es respecto del Estado que se realice el proceso de saneamiento y serán, o sea, por eso participa y tiene un papel preponderante y indica la norma que serán registrados a favor del Estado Dominicano en un proceso de saneamiento todos los inmuebles sobre los que ningún particular pueda demostrar que cumple con los requisitos para la prescripción adquisitiva. Básicamente, esos serían los principios que le vamos a enunciar. Ahora vamos a hablar del marco legal al nivel de la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana. Este marco legal, en primer lugar, tenemos la Constitución, que nuestra moderadora hablaba del artículo 51, que es quien establece el derecho de propiedad. Por otro lado, tenemos la Ley 108.05, que es la ley vigente que regula todo lo relativo a los derechos reales inmobiliarios y en cuanto a los no registrados a partir de la autorización para saneamiento. Leyes complementarias, porque como ha sido establecido en el principio 8 de la ley, para suplir cualquier duda, oscuridad, ambigüedad o carencia, se reconoce la aplicación o la supletoriedad del derecho común. Reglamentos, resoluciones que han sido emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, especialmente en cuanto a los reglamentos, que es contrario a lo que comúnmente sucede. El legislador ha dado la facultad reglamentaria en cuanto al aspecto inmobiliario a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, continuando, en cuanto al marco institucional, la jurisdicción inmobiliaria está constituida básicamente por tres órganos. Un órgano judicial, un órgano técnico y un órgano registral, conforme ven ahí en la diapositiva que está de fondo. Entonces, siguiendo, ya aterrizando esos órganos por ese marco institucional, en primer lugar, en cuanto al órgano judicial, tenemos los tribunales. Por otro lado, en cuanto al órgano técnico, tenemos la Dirección Nacional de Registro de Títulos y en cuanto al aspecto técnico, la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales. En el aspecto judicial, tenemos los Tribunales Superiores de Tierras y los Tribunales de Jurisdicción Original. En cuanto al área registral, tenemos la Dirección Nacional de Registro y las Oficinas de Registro de Títulos. En cuanto a mesuras, tenemos la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales y las Direcciones Regionales de Mesuras Catastrales. ¿Cuál sería la competencia de la jurisdicción inmobiliaria? Como ya les he señalado, la jurisdicción inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana desde que se solicita la autorización para la mensura para saneamiento y durante toda la vida jurídica del inmueble, salvo en los casos expresamente señalados por la ley. En cuanto a las excepciones señaladas por la ley, la ley indica, por ejemplo, lo relativo a los procesos de embargo inmobiliario que son competencia exclusiva de los tribunales de derecho común. y por ejemplo, el caso de la determinación de herederos que genera ciertos siempre dudas por el hecho de que la ley ha establecido que la jurisdicción inmobiliaria solamente será competente para conocer del proceso de determinación de herederos cuando se presente dicha solicitud de determinación de herederos conjuntamente con la partición. Entonces, hablando específicamente de los tribunales superiores de tierras, son tribunales colegiados compuestos por no menos de cinco jueces que son designados por la Suprema Corte de Justicia a propuesta del poder judicial. Dentro de estos jueces habrá un presidente y puede celebrar válidamente conocer de los procesos con tres jueces. En este lugar destacar que en principio solamente se admitía que se conocieran los procesos mediante la formación de ternas, es decir, dentro de los jueces designados para ese tribunal superior de tierras, aleatoriamente se elegían tres de los cuales se designaba un presidente para conocer de los casos que fueran ingresando a dicha dependencia. Pero con la resolución 1-2016 se creó la posibilidad de que los tribunales superiores de tierras fueran distribuidos mediante salas. Es de lugar destacar que los tribunales superiores de tierras son tribunales de segundo grado que haciendo un símil con los tribunales de derecho común, los jueces de los tribunales superiores de tierras tienen el rango o el nivel de un juez de corte de apelación. Al tenor de lo establecido por la norma se estableció que la existencia por la vía reglamentaria de cinco tribunales superiores de tierras de los cuales actualmente solamente se encuentran vigentes tres cuatro disculpen el tribunal superior de tierras del departamento central con sede aquí en el instituto nacional el tribunal superior de tierras del departamento norte con su sede en la ciudad de santiago de los caballeros el tribunal superior de tierras del departamento noreste con sede en san francisco de macorís y el tribunal superior de tierras del departamento este con su sede en el sello el tribunal superior de tierras del departamento sur aunque fue creado por la vía reglamentaria aún no ha sido puesto en funcionamiento Tendría competencia respecto a los inmuebles del sur. Sin embargo, aún tendría su sede en Azoa, pero todavía no ha sido puesto en funcionamiento. Profesor Luis, nos restan cinco minutos de su presentación. Gracias. Gracias a usted. Bien. Entonces, como les indiqué, los tribunales superiores conocerán en segunda instancia de todas las apelaciones que interpongan contra decisiones emanadas por los tribunales de primer grado, que serían los tribunales de jurisdicción original, que son los tribunales unipersonales que van a conocer en primer grado de todas y cada una de las cuestiones que la ley le asigna como competencia a la jurisdicción inmobiliaria o al tribunal inmobiliario. Es de lugar resaltar que los tribunales inmobiliarios son tribunales de excepción, es decir, solamente pueden conocer de aquellas cosas que la ley expresamente le otorga competencia. Entonces, los tribunales de jurisdicción original, como les indiqué, conocerán el primer grado de todas aquellas cosas que competan a los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. La competencia a nivel inmobiliario se determina por la ubicación física del inmueble y todos los tribunales de jurisdicción original estarán atados a un tribunal superior de tierra. Tienen competencia para conocer asuntos contenciosos y asuntos administrativos que ya lo van a ver más adelante. Ahora, hablando del órgano registral, tenemos la Dirección Nacional de Registro de Títulos, que es un órgano de carácter nacional encargado de coordinar, dirigir y regular desde el movimiento de las oficinas de registro de título y velar por la aplicación de la ley y de los reglamentos dentro del ámbito de su competencia. Es decir, la Dirección Nacional de Registro de Títulos es quien dirige las oficinas de registro de títulos. ¿Qué son las entidades que van a trabajar todo lo relativo a las solicitudes que ameriten un registro? Entonces, ¿qué sería un registro de títulos? El registro de títulos es una institución de carácter judicial administrativa que tiene como función esencial registrar los derechos que recaen sobre la propiedad inmobiliaria de conformidad con las disposiciones establecidas por la ley y los reglamentos y dar publicidad a todas esas actuaciones a los fines de que los terceros puedan tener conocimiento respecto de la misma. Las oficinas de registro de títulos estarán a cargo de un registrador de títulos y les reitero, sus funciones son registrar los derechos inmobiliarios y velar por la correcta aplicación de la ley dentro del ámbito de su competencia. La competencia de los registros de títulos igualmente viene dada por la ubicación física de los inmuebles. Entre las funciones de los registros de títulos tenemos registrar derechos, cargas y grabaciones sobre inmuebles, emitir certificados de títulos, constancias anotadas, duplicados, extractos, etc. Y llevar y mantener actualizado el registro complementario, emitir certificaciones, aplicar los principios registrados en las actuaciones que no son sometidos, rechazar o observar las actuaciones que son presentadas y que no cumplan con los requisitos establecidos y dar publicidad a los derechos registrados sobre inmuebles e indicar el estado jurídico respecto de los mismos. Por último, vamos a hablar del órgano técnico que es la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, que es el órgano de carácter nacional dentro de la jurisdicción inmobiliaria que coordinará las direcciones regionales de mensuras catastrales y dará soporte técnico a la jurisdicción inmobiliaria. Técnico, me refiero a todo lo relativo a mensuras catastrales. Recuerden, en principio y especialidad, lo relativo al objeto. Velará por la aplicación de la ley, estará caldo de un director nacional y será encargada igualmente, al igual que el registro, de conocer los recursos jerárquicos que se presenten en contra de la decisión administrativa administrativa de sus órganos, en el caso de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, también tiene a su cargo la realización de las inspecciones que sean realizadas a requerimiento de los tribunales o de las direcciones regionales de mensuras catastrales. La institución que ejecuta todo lo que tiene que ver con las operaciones técnicas es la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, que hay creadas vías reglamentarias 5, pero al igual que los tribunales superiores de tierra, actualmente funcionan 4, con excepción de la de sur, y comparten la misma competencia que los tribunales superiores de tierra, con excepción de que la Dirección Regional del Departamento Este, que tiene asiente en el sello, conoce de los inmuebles del Este, y a los fines de congestionar el Departamento Central, que está en el distrito, también conoce con lo relativo a los inmuebles del sur del país, Monteplata, además, y San Cristóbal. Las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales son las que asignan la designación catastral de los inmuebles y de la unidad de condominio, que es la identificación, es como sería la cédula del inmueble. Aprueban y rechazan la solicitud de autorización del trabajo técnico y los trabajos técnicos de modificaciones parcelarias o actos de levantamiento parcelario, que los son presentados por ante su jurisdicción. Básicamente, esa es la presentación que le tenía en cuanto al tema de... que le acabo de indicar de las generalidades del derecho inmobiliario en la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias al profesor Luis Santana por sus reflexiones. Aquí ya se han ido sumando algunas preguntas que más adelante vamos a compartir. Reiteramos a todos y a todas que pueden... o colocar sus inquietudes a través del chat. Nosotros vamos a ir recolectándolas, vamos a eliminar las que estén repetidas, y al final se le darán respuestas. El profesor Luis hablaba de las generalidades, es imposible avanzar hacia un segundo momento en este seminario web si no presentábamos esas generalidades. Él se refería en una... cuando nos hablaba sobre la formación de la jurisdicción inmobiliaria a la parte judicial, precisamente el gran proceso en el ámbito inmobiliario es el saneamiento, y allí partimos para registrar un inmueble, para darle vida a lo que sería el derecho inmobiliario, para que tenga publicidad, para conocerlo, para iniciar cualquier proceso. Y a partir de ahí suceden otras tantas actuaciones que veremos en la siguiente presentación, a cargo del maestro Robinson Cuello, quien es abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es también magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana UNIBE, donde es docente en las asignaturas de legislación inmobiliaria 1 y 2, también en la maestría de Derecho Inmobiliario y Registral, es profesor de la asignatura de Derechos Reales y Derechos Registral II en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es profesor de la Escuela de Capacitación Notarial Ecanot, en el diplomado para quienes aspiran a ser notarios en República Dominicana, y docente de la Universidad Latina de Panamá, en la maestría de Derecho Registral y Notarial, y también en la maestría en Especialización en Derecho Procesal que imparte esta universidad. Se desempeñó como consultor del Programa de Modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria, fue gerente del área legal del Programa de Consolidación de esta institución, desde cuya gerencia apoyó en los procesos de puesta en marcha de la Ley 1805 de Registro Inmobiliario y, por supuesto, sus reglamentos de aplicación. Coautor de la obra La Vocación Sucesoria de los Hijos Naturales en la República Dominicana y autor del texto Estudios del Derecho de Propiedad y de los demás derechos reales inmobiliarios en la legislación dominicana. Además de todo esto, publicó un trabajo titulado Comentarios al Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierra y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria. Además de ser un experto en los temas de derecho inmobiliario, es socio fundador de la firma Cuello Chalante y Asociados Abogado en Ejercicio, y hoy tenemos el placer de escucharle con el tema Procedimiento ante los Tribunales Inmobiliarios. El escenario es suyo, profesor Robinson. Muchísimas gracias, Denise. Para mí un honor estar con ustedes hoy en la noche y poder compartir con ustedes algunas vivencias, algunas visiones de la práctica, de la visión que hemos hecho a lo largo de los años en el ámbito inmobiliario. Hablar de procedimientos jurisdiccionales es un tema altamente interesante, ya que el concepto de procesos jurisdiccionales implica esa potestad que tiene el Estado de poder establecer, dirimir conflictos, adjudicar derechos, determinar la verdad y la razón en la búsqueda de la solución jurídica. Esta es la función esencial del Poder Judicial en el ámbito jurisdiccional. Bien lo diría el maestro Eduardo Cotur en los Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Esta función tiene un contenido altamente importante porque es el poder de poder decidir lo que es el derecho dentro de la construcción del proceso jurídico. En el ámbito del derecho inmobiliario, la función jurisdiccional va a surgir en el año de 1920 como procedimiento especializado a partir de la Ordenanza 511, la ordenanza que en este año vamos a celebrar 100 años, el primero de julio de este año celebramos 100 años de la instauración en el país del sistema Torrens, esta ordenanza, la 511, ordenanza mediante la cual se instituye el sistema Torrens en la República Dominicana. Cuando pensamos en esto, y esta imagen que tenemos en la presentación, es la entrada de los norteamericanos en el año de 1916, los cuales ingresan al país con el propósito de, de alguna manera, garantizar, uno de los grandes motivos de esta intervención es garantizar y proteger la inversión inmobiliaria respecto al desarrollo de la industria azucarera. En esta ordenanza, en la intervención, se aprovecha para traernos al país el sistema Torrens, sistema constitutivo y convalidante que surge en Australia del Sur, como bien había puesto el doctor Luis Santana, donde se busca, a través de este sistema, traer el sistema más eficiente y seguro que existía en ese momento para garantizar la titularidad de los derechos, el tráfico y proteger la seguridad jurídica con respecto a la inversión inmobiliaria. Para mí es sumamente interesante ver cómo en la ordenanza 511 de 1920, en la exposición de motivos se retiene el siguiente contenido. Dice la ordenanza, por cuanto es notorio el hecho de que muchos títulos de terrenos en Santo Domingo son tan confusos y durosos que impiden el fomento de la riqueza del país, se prestan al fraude y al chantaje en gran escala y dan origen a que verdaderos dueños se vean despojados de sus tierras, lo cual da lugar a desórdenes y alteraciones de la paz y que se pierda la confianza en el gobierno. Por cuanto, ante este estado de cosas, se ha dado a conocer anteriormente en varias proclamas, decretos, decretos, hemos perdido la presentación acá, debemos pasar al siguiente slide. Sí, le estábamos poniendo en la ordenanza. No las podían ver, ya ahí está. Ah, perfecto. Por cuanto están en este estado de cosas, se ha dado a conocer anteriormente en varias proclamas, decretos, leyes, pero han resultado infructuosas y de poca o ninguna utilidad, cuantos esfuerzos se han hecho por medio de leyes y de otros modos con el fin de remediar el mal. Por cuanto, para remediar este estado de cosas y establecer la confianza en los derechos de propiedad y devolver la tranquilidad al país, es necesaria una medida enérgica que determine los verdaderos derechos de propiedad de las tierras y obligue a su registro según un método científico. Por cuanto, los tribunales existentes están sobrecargados de trabajo con asuntos criminales y civiles y se hace sentir la necesidad de un tribunal especial que se ocupe exclusivamente en solucionar el problema de los títulos de propiedad a fin de que se resuelva de un modo satisfactorio. Es ahí, en este último porcuarto, donde surgen los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria como entes, como órganos jurisdiccionales competentes para dirimir los conflictos que se presentan en materia inmobiliaria. En ese momento surgen los tribunales y esa función jurisdiccional para establecer, resolver, resolutar respecto a los conflictos que se van a dar en relación a la tenencia, la propiedad o la constitución o formación de cualquier tipo de derecho real inmobiliario en el país que se encuentre registrado. El primero, y vamos a ver un conjunto de procedimientos dentro del ámbito de la disposición legal, donde vamos a ver el primer proceso, que es el saneamiento. El proceso de saneamiento es el procedimiento mediante el cual procedimiento de orden público por excelencia en materia inmobiliaria mediante el cual se matricula, se registra por primera vez un derecho sobre un inmueble para que ingrese al sistema. Este sistema de fuerza eficacia, como lo es el sistema Torrance, requiere que los derechos se constituyan dentro de él. El procedimiento para establecer la existencia de ese primer derecho es este proceso que se denomina saneamiento. proceso que en la ley 108 está definido en el artículo 20 como procedimiento de orden público mediante el cual se determina, ubica y delimita el derecho que se pretende registrar por primera vez y se expide el primer certificado. Este procedimiento se conforma de tres etapas. La etapa técnica, lo que conocemos como mensura, donde el reclamante, y es importante entender esto, al ser un proceso de orden público, en este proceso no existen partes. Quienes concurren al mismo lo hacen en condiciones de reclamante. El reclamante primario presenta ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales un profesional de la agrimensura al cual requiere se le habilite bajo la condición de oficial público auxiliar de justicia mediante una autorización para realizar mensuras para saneamiento. Así inicia el saneamiento y en ese momento donde se le inviste desde el momento en que se le solicita a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales la autorización se produce, se inicia la competencia de la jurisdicción inmobiliaria para conocer todos los asuntos que se deriven de esta reclamación. Este proceso por ser de orden público y ser un procedimiento INREM que se realiza sobre el inmueble va a requerir un conjunto de medidas de publicidad que van a implicar desde la publicación de avisos en periódicos de circulación nacional desde el establecimiento de estos avisos en las inmediaciones del inmueble en el juzgado de paz en el ayuntamiento para garantizar que todo aquel que tenga un interés o una reclamación sobre el derecho sobre el inmueble pueda realizar o participar y formular sus oposiciones reclamaciones respecto al inmueble que se pretende que se pretende registrar por primera vez dentro del sistema. La etapa técnica la etapa de mensura pero tiene un aspecto sumamente cardinar y es procurar determinar individualizar y delimitar el objeto registrado. Ese objeto que se va a delimitar a través de la etapa técnica también tiene tiene por fin controlar que el inmueble que se pretende registrar por primera vez no se superponga con derechos previamente registrados no afecte áreas del dominio público ni se encuentre ni se solape con derechos ya previamente instituidos en el sistema. La dirección regional de mensuras catastrales va a tener una facultad especial que es lo que se conoce como función calificadora en este aspecto técnico donde tendrá la posibilidad de controlar observar o rechazar los trabajos presentados por el agrimensor que van a tener un contenido una información geodésica a partir de la ley 108 con el uso del sistema GPS Global Position System que va a permitir controlar el inmueble dentro de una cartografía parcelaria que tiene la jurisdicción inmobiliaria en el ámbito de las mensuras. Aprobado técnicamente el trabajo será expedido remitido el expediente en un plazo no mayor de 15 días al tribunal de jurisdicción original territorialmente competente para conocer el proceso de saneamiento. Una vez remitido el expediente al tribunal de jurisdicción original inicia se da inicio a la etapa judicial de este proceso de orden público que tiene por finalidad poder establecer que sobre el inmueble que se pretende registrar que ya ha sido determinado mediante el acto de levantamiento parcelario y que está provisto de un plano que individualiza ubica delimita y describe gráficamente el objeto de derecho que se va a determinar ahora si el reclamante en la etapa judicial se va a intentar establecer y depurar si el reclamante reúne las condiciones de posesión pacífica pública ininterrumpida a título de propietario como lo establece tanto la ley 108 del registro inmobiliario como el artículo 2229 del código civil efectuado ese proceso va el reclamante a ese proceso con la finalidad de llevar los actos posesorios porque la posesión no es un hecho jurídico cuya prueba se va a establecer por los actos posesorios que son las manifestaciones de la existencia del dominio de la conformación de la posesión en sus dos elementos el animus y el corpus pero ese ejercicio material de tener la cosa bajo su poder lo va a determinar el juez a través de estas pruebas que se denominan actos posesorios la ley es muy enfática en un punto al establecer que no se podrá adjudicar el derecho de propiedad en materia de saneamiento cuando la única prueba existente de la reclamación se sustenta en un informativo testimonial el juez en materia de saneamiento rompe los principios del derecho procesal esencialmente el principio sobre el cual el juez actúa a requerimiento de partes el juez en materia de saneamiento tiene lo que la doctrina ha denominado como el papel activo del juez de saneamiento donde el juez tiene plenos poderes en este proceso de orden público de tomar las medidas de instrucción que considere necesarias hacer las verificaciones que considere apropiadas porque el impulso y control de este proceso lo lleva el juez por el carácter de orden público y el efecto que va a producir el carácter de cosa juzgada una vez finalice el proceso respecto a la sentencia el juez podrá en el proceso de saneamiento fundado en el papel activo adjudicar el derecho de propiedad a un tercero y así lo retienen los tratadistas más destacados en este caso Manuel Luis Tejada y Aristidea Álvarez Sánchez a un tercero que no haya concurrido al proceso si él ha podido contactar y retener las pruebas que permitan determinar que ese tercero es quien reúne las condiciones de posesión pacífica pública e interrumpida que lo hagan ser considerado como beneficiario o quien ha un sucapido en el derecho de propiedad el juez tiene plenos poderes y podría en todo caso cuando verifica que existen terceros que están sobre el inmueble que no han sido llamados y que tienen una posesión eficiente para considerarse propietarios por una parte del inmueble devolver el trabajo técnico para que esa parte sea segregada o sea separado el inmueble ocupado por ese tercero en esos plenos poderes del proceso el juez puede concurrir al proceso de saneamiento toda persona que retenga un interés o un derecho sobre el inmueble objeto de saneamiento y formular su reclamación por la naturaleza del proceso en principio el ministerio de abogados no es indispensable salvo que técnica y jurídicamente el expediente se torne complejo o litigioso el juez una vez contactado quien reúne las condiciones para poder prescribir en el derecho de propiedad emitirá una sentencia adjudicando el derecho a quien reúna estas condiciones este proceso y es ha sido una corriente que me he planteado no está sujeto a los incidentes formales que vemos en el proceso ordinario de hecho he retenido la tesis de que no puede haber prevención de instancia en el proceso de saneamiento porque el impulso procesal de este proceso no queda en los reclamantes sino en el juez y por tratarse de un proceso de orden público en ese proceso el juez tiene que emitir una sentencia por lo tanto no hay ni desistimiento ni prevención el juez si no verifica que ninguno ninguna persona reúna las condiciones para ser considerado adjudicatario tendrá la posibilidad de adjudicar el derecho de propiedad en favor del estado dominicano que conforme al principio 3 que nos ha explicado el doctor Luis Santana es el propietario originario dentro del proceso de saneamiento el estado dominicano siempre deberá ser llamado al proceso de saneamiento en su condición de que él reúne las condiciones de propietario originario de todos los terrenos que conforman el territorio de la república dominicana en ese sentido una vez emitida la sentencia deberá ser notificada a todas las partes a todos los reclamantes que han concurrido al proceso y al estado dominicano como condición sine qua non porque el estado dominicano es un reclamante natural del proceso que debe ser llamado la representación del estado dominicano en el proceso de saneamiento es llevada por el abogado del estado del departamento judicial donde se encuentran radicados los inmuebles y la norma ha establecido que la no comparecencia una vez ha sido citado el abogado del estado al proceso se reputa desde el punto de vista desde el punto de vista normativo de una presunción de ausencia de interés por parte del estado dominicano respecto a la reclamación que ha sido formulada en relación al inmueble este procedimiento es un procedimiento muy subgénero muy particular dentro del ámbito del normativo en la legislación dominicana pues es un proceso que reúne unas características muy especiales este proceso el recurso de apelación podrá ser ejercido por cualquier persona que retenga un interés sobre el inmueble sin importar que en este caso él haya sido parte o haya concurrido como reclamante al proceso el plazo para el ejercicio del recurso de apelación es el mismo plazo establecido en la norma 30 días a partir de la notificación de la sentencia la sentencia deberá ser notificada a todos los reclamantes que han concurrido al proceso y así como al estado dominicano y una vez vencido este plazo adquiere la condición de cosa juzgada de cosa juzgada una cosa juzgada que en el caso del saneamiento tiene un carácter relativo porque este procedimiento tiene un recurso extraordinario que se va a generar que es el recurso de revisión por causa de fraude previsto en la ley 108 del registro inmobiliario donde podrá ser retractada la sentencia que ha sido que ha ordenado el saneamiento dentro del plazo de un año a partir de la emisión del primer certificado de títulos que ha sido que ha tenido por origen la sentencia o el procedimiento impugnado el recurso de revisión por causa de fraude por un motivo de tiempo ya que debemos ver otros procedimientos no nos va a dar la oportunidad de ponerse o de exponer pero va a reunir las mismas características del proceso es un recurso muy especial porque la opción en él y se va a conocer ante el tribunal superior de tierras del departamento al que pertenece el inmueble va a ser la revocación o la preservación del proceso este recurso está abierto para cualquier persona que se ha visto perjudicada con el proceso de saneamiento y que podrá y que podrá reclamar un vicio en dicho proceso que plantee la nulidad del proceso siguiendo el colorado una vez entonces emitida la sentencia que ya es definitiva será remitida al registrador de títulos del lugar al que corresponde el inmueble estando el registrador obligado en un plazo de 30 días no mayor de 30 días a la expedición del certificado de título certificado que debe cumplir con el principio de especialidad contener la información relativa al inmueble los datos que describan identifiquen y delimiten de manera inequívoca al quien ha sido considerado como adjudicatario del inmueble y establecer la causa que es el producto del saneamiento y una nota que está prevista en el artículo 72 de la ley del reglamento de registro de títulos que establece que estos derechos podrán ser revocados dentro del plazo del año a partir de la expedición del certificado de títulos a través del recurso extraordinario de remisión por causa de fraude una vez vencido el plazo del año el certificado de título expedido en virtud del saneamiento se va a constituir en un derecho irrefragable un derecho que no es posible atacar un derecho que no puede ser cuestionado y constituye ya un derecho consolidado y perfeccionado que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada de manera absoluta ya registrado el derecho toda contestación que se pueda formular a partir del saneamiento ya es pedido el certificado de título toda contestación que pueda darse entre particulares el estado cualquier persona que tenga un interés sobre el inmueble o cualquier derecho que pese sobre él será resuelto a través del procedimiento que la ley conoce como litis sobre derechos registrados mediante el cual se procurará retractar revocar cualquier derecho cualquier afectación cualquier situación que tenga que conocerse respecto al inmueble con un alto poder jurisdiccional a diferencia del proceso de saneamiento el procedimiento de litis sobre derechos registrados es un procedimiento que tiene un carácter privado el impulso procesal la dirección del proceso es llevada por las partes el juez ya no tiene un papel activo sino que las partes se encargan de ir impulsando el proceso y de pronto va a iniciar este proceso por ante el tribunal de jurisdicción original como tribunal de primer grado de la demarcación territorial en la cual se encuentra radicado el inmueble el proceso inicia con el depósito por ante la secretaría del tribunal de jurisdicción original del acto introductorio de la demanda este acto introductorio debe contener los motivos y fundamentos de la reclamación debe indicar la relación de hechos los motivos la base jurídica y la petición que se formula ante el tribunal respecto a la reclamación que se formula este proceso en la construcción jurídica que se ha manejado tiene dos etapas dos etapas procesales una etapa de pruebas una etapa aprobatoria que se conoce en la ley como audiencia de pruebas y una etapa de fondo en la etapa aprobatoria serán llevadas serán realizadas todas las medidas de instrucción todas las medidas tendentes a poder acreditar la veracidad de los hechos invocados la prueba es la comprobación de la verdad del hecho invocado en justicia y el que concurre a estas instancias en la etapa aprobatoria tendrá que presentar todos los medios que sustentan sus pretensiones en la etapa de fondo es la etapa conclusiva donde las partes debaten el fundamento de la demanda las reglas procesales e incidentes tendrán su plena eficacia en el proceso y van a seguir las reglas del derecho común van a seguir las reglas del derecho común y va a tener un contenido y de hecho las previsiones del artículo 69 de la constitución dominicana relativas al debido proceso al derecho de defensa a la tutela judicial efectiva van a ser el colorado importante dentro del ámbito del proceso en todo el proceso inmobiliario porque ha habido una constitucionalización de los procesos que nos llevan a que estas garantías hoy se cubran con gran importancia con gran relevancia dentro de los procesos que vamos a ver en la jurisdicción inmobiliaria vamos a tener el proceso de referimiento una de las grandes innovaciones de la ley 108 es incorporar en el artículo 50 de la ley la figura del referimiento donde el juez en principio la norma prevé que el juez apoderado de lo principal tendrá la posibilidad de tomar las medidas necesarias para para tutelar proteger y de alguna manera evitar la concurrencia de turbación manifiestamente ilícita daño inminente e incluye el legislador en la 108 la causa de excesividad el juez de los referimientos tendrá los mismos poderes que conocemos hoy en el ámbito del referimiento ordinario es una discusión hoy en el ámbito académico la necesidad de la adopción en sentido general de un referimiento con características autónomas para garantizar la celeridad y la urgencia en algunos procesos muy particulares donde donde el daño inminente el daño inminente es tan grave tan gravoso que requiera ciertos niveles de celeridad pero ha sido uno de los grandes de los grandes logros del ámbito inmobiliario aunque en la ley 1542 en el artículo 7 se manejaba la figura de procedimientos de urgencia el referimiento ha venido a dotar de una herramienta sumamente eficaz en el ámbito inmobiliario y vamos a tener una competencia de referimiento como la tenemos en el ámbito del derecho ordinario donde vamos a tener el referimiento en el curso de instancia vamos a tener la competencia de referimiento en el presidente del tribunal del tribunal superior de tierras donde va a conocer el referimiento en el curso de la apelación y las demandas en suspensión de todas aquellas sentencias que han tenido han sido que tienen ejecución provisional o que tienen ejecución como es la misma ordenanza de referimiento vamos a ver esas competencias lo cual nos pone en un contexto sumamente interesante en el ámbito procesal cuando vemos uno de los grandes un tema sumamente interesante es el tema de la copropiedad desde el punto de vista del derecho francés el maestro Luis José nos dice que la copropiedad los franceses cuando vieron la propiedad como derecho absoluto encontraron en la copropiedad una limitación una figura un tanto aberrante porque cuando leemos el 544 la propiedad es un derecho es la capacidad de gozar y disponer de la cosa del modo más absoluto pero en el ámbito del derecho la copropiedad viene a limitar el derecho de propiedad porque ese propietario no tiene un derecho absoluto la jurisdicción inmobiliaria es competente para conocer la figura para eliminar la copropiedad que en nuestro en nuestro derecho la partición y ahí pensamos en el artículo 815 del código civil la partición es la vía para extinguir la copropiedad la cotitularidad la relación entre coherederos copartícipes y demás y en este en ese en ese escenario vamos a tener la jurisdicción inmobiliaria manejando el proceso de partición siempre y cuando la naturaleza del proceso corresponda a derechos reales inmobiliarios la jurisdicción inmobiliaria será competente para conocer de derechos reales inmobiliarios todas las acciones la competencia general de la jurisdicción es para conocer acciones de tipo real inmobiliario el legislador ha establecido algunas acciones de carácter personal pero muy limitadas dentro de las que vamos a citar la demanda en reparación en daños y perjuicios que es una demanda que tiene un contenido personal lo relativo al incumplimiento del contrato de mensura artículo 112 de la ley 108 vamos a ver el carácter personal en la demanda al fondo de garantía sobre inmuebles registrados porque en este caso lo que se procura es el cumplimiento de una garantía prevista por la ley cuya naturaleza no es la restitución de un derecho real simplemente acciones que tienen una competencia de carácter muy personal y que por lo tanto es una reserva de ley que ha hecho el legislador para garantizar y tutelar derechos en el ámbito de la partición maestro Robinson nos restan cinco minutos de la regla ya estoy casi concluyendo en la ley 108 en la ley 108 vamos a ver el procedimiento de partición como la vía para extinguir el estado de copropiedad entre coherederos copartícipes y dueños vamos a tener dos tipos de partición la partición amigable que es una no se conoce en sede jurisdiccional es parte de lo que es jurisdicción graciosa jurisdicción voluntaria y se va a resolver con un acuerdo entre los copartícipes donde acuerdan la forma de distribuirse ahora cuando no hay acuerdo es indispensable agotar un procedimiento de litis sobre derechos registrados siguiendo las reglas indicadas anteriormente donde se va a hacer una partición litigiosa donde cada una de las partes tendrá que promover sus pretensiones en el proceso y los inmuebles tendrán que ser objeto de partición dentro del proceso de partición litigiosa y amigable pueden darse dos tipos de partición la partición en naturaleza cuando el objeto en copropiedad se divide en tantas partes como copartícipes y a cada uno se le asigna un segmento como el gráfico que vemos en la presentación y la partición en numerario con aquellos bienes no son en principio hay un acuerdo para dividírselo en dinero o en el caso de que se trate de un inmueble de difícil división donde la única vía para el aprovechamiento del bien resulte ser vender la cosa y distribuir el valor económico entre las mismas estas reglas van a seguir los preceptos tanto del código civil como las reglas establecidas en el código de procedimiento civil para las particiones cuando veíamos uno de los hitos importantes y tiene que ver con el ámbito de la constitucionalización de los procesos es lo relativo a la acción de amparo un tema sumamente novedoso en el ámbito inmobiliario toda vez que la misma ley 137.11 y los preceptos del tribunal constitucional han establecido de manera muy atinada que el juez de jurisdicción original porque la acción de amparo es de la competencia de los tribunales de primer grado el juez de jurisdicción original es competente para conocer de las acciones de amparo que versen sobre situaciones relativas a inmobles registrados en este caso esa competencia del juez de amparo se ha ido perfeccionando y vemos el artículo 72 de la constitución de la república cuando existe una convulcación afectación limitación a un derecho fundamental se abren automáticamente los poderes del juez de amparo y el juez de la jurisdicción inmobiliaria la jurisdicción inmobiliaria será competente bajo las reglas y preceptos establecidas en la ley 137.11 para conocer de estas acciones de esta acción por ante la jurisdicción inmobiliaria para terminar y para no para darle la oportunidad a los demás expositores es es sumamente son sumamente interesantes los temas tenemos una sentencia del tribunal constitucional en la siguiente en el siguiente slide es la sentencia 010213 que dice los tribunales de jurisdicción original son competentes para conocer de amparos que reclamen la garantía del derecho de propiedad inmobiliaria en ese sentido este procedimiento está libre de formalismo es un procedimiento muy especial no requiere ministerio de abogados y debe contar con el auxilio de la misma secretaría del tribunal en los casos que aplique si la persona que reclama la tutela y protección de su derecho fundamental no tiene los mecanismos deberá recibir la asistencia de la secretaría del tribunal es un proceso expedito es una amplia garantía ustedes mejor que yo conocen la naturaleza del amparo y quizás tengamos la oportunidad en otra ocasión de poder desarrollar temas más específicos temas concluir y abundar más el tema el gran desafío de la justicia dominicana desde mi óptica y de los procesos están dados en la humanización de los procesos yo soy partidario de ver la razonabilidad la oportunidad la utilidad y la pertinencia en el ámbito del proceso judicial el derecho que no se manifieste en la realidad no es un verdadero derecho señores muchísimas gracias por compartir conmigo y darme la oportunidad de poder expresar estas ideas muy buenas noches y espero que haya sido de provecho agradecerle a usted profesor Robinson por su ponencia como todos sabemos el derecho inmobiliario como también dijo nuestro primer expositor tiene tres etapas resulta que una de ellas y la que quizás genera mayor controversia en algunos aspectos la que debe de estar dotada de tanta certidumbre de tanta confianza para los usuarios es esa etapa registral y yo sé que aquí Eva debe prepararse porque vienen las preguntas por montón de inmediato pasamos con nuestra última expositora no menos importante la licenciada Eva Liz Quesada quien es abogada y egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también cursó estudios de maestría en Derecho Civil procedimiento civil así mismo es máster en Derecho Inmobiliario título otorgado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Eva Liz se desempeñó como registradora de títulos adscrita del registro de títulos de Santo Domingo también como registradora de títulos adscrita del registro de títulos del Distrito Nacional fue analista jurídica de la unidad de apoyo registral de la jurisdicción inmobiliaria en toda su experiencia profesional ha impartido diversas capacitaciones en el ámbito registral en el ámbito inmobiliario no solamente se ha preparado sino que ha preparado a otros en estas áreas que es bueno tenerla aquí además es fundadora de una firma especializada en estos temas que es la firma Pérez Blanco y Asociados Abogados y Consultores hoy tiene bajo su responsabilidad presentar el tema procedimientos ante la oficina de registro de títulos y recursos en materia inmobiliaria Evalice adelante bueno para mí es un placer compartir escenario con todos ustedes gracias Harold Modesto y Denise Hatlin por la invitación a la vez felicitar al observatorio judicial dominicano por su séptimo aniversario la exponencia que vamos a tratar en el día de hoy es procedimiento ante la oficina de registro de títulos denme un momentito Denise no puedo ver la presentación la estamos viendo acá estamos en el primer slide si podría darle a iniciar aquí la estamos viendo ahora mismo parece que estoy teniendo un pequeño inconveniente ok vamos a pedirle a nuestros compañeros de tecnología que la proyecten si usted la tiene allá entonces ellos pueden proyectarla para que ya la está perfecto ya puedo verificarla excelente vamos a hablar sobre procedimientos ante la oficina de registro de títulos entre los tópicos que vamos a tratar está la función calificadora los principales incidentes presentados en los procesos de los inmobiliarios registrar los recursos ante la jurisdicción inmobiliaria y el embargo inmobiliario la función calificadora la función calificadora es la facultad que tiene el registrador de títulos para examinar verificar y calificar los actos según sus formas y demás circunstancias la función calificadora es responsabilidad exclusiva del registrador de títulos o del registrador de título adscrito según corresponda respecto a las actuaciones que intervenga la función calificadora es obligatoria indelegable y se ejerce con independencia funcional dentro del marco de la ley 108-05 sus reglamentos y sus normas aplicables también esta función calificadora comprende toda actuación solicitada al registro de títulos para su depuración ya sea que se trate de una simple certificación de estatus jurídico o de una actuación que constituya derechos reales inmobiliarios o cargas o gravámenes es importante recordar que la función calificadora no es apta para subsanar los defectos errores o omisiones que pudieran contener los documentos presentados y mucho menos el registrador de títulos está facultado para presumir aquello que no está expresamente consignado en los documentos presentados el resultado de la función calificadora se concreta en el acto administrativo ya sea de ejecutar el expediente a través de la expedición del producto correspondiente o de rechazar la solicitud facultades que comprende la función calificadora en el ejercicio de la función calificadora el registrador de títulos tiene la facultad de comprobar que la documentación esté completa que cumpla con los requisitos de forma y fondo para la actuación solicitada también tiene la facultad de verificar la procedencia y procedencia validez y naturaleza inscribible del acto presentado examinar y verificar las formalidades y legalidades de los documentos y de la operación que le es solicitada también tiene la facultad de examinar y comprobar la legitimidad y capacidad legal de los otorgantes del acto y o de los solicitantes verificar la competencia de los funcionarios o notarios que autorice legalice o ante el cual se instrumente el acto verificar que se hayan pagado la contribución especial para integrar el fondo de garantías de inmuebles registrados así como cualquier otro impuesto o tasa según corresponda solicitar cualquier documentación complementaria que considere y estime conveniente citar si lo considera pertinente a los propietarios del inmueble de cargo o cargo gravamen o sus representantes si lo hubieren para que rectifiquen o ratifiquen ya cualquier actuación que pudiera tener el registro duda al respecto en cuanto a los en cuanto a la calificación de los actos emanado de autoridad judicial la función calificadora se limita única y exclusivamente a constatar de que no existan vicios de formas sustanciales que impidan la ejecución del expediente en caso de existir este tipo de vicios el registrador de título debe detallarlo un oficio debidamente motivado y requiriendo ya al tribunal o juez que dictó la decisión impartir instrucciones respecto ya al punto que se está atacando en cuanto al expediente hasta tanto el registrador de título no reciba instrucciones expresas y escritas no puede ejecutar la decisión principales incidentes presentados en los procesos inmobiliarios conforme a como explicó nuestro colega Luis Santana el principio de especialidad es una de las de los de este principio más importante del sistema registral inmobiliario porque porque es a través de este principio que realmente se han generado los principales incidentes en cuanto a los expedientes que se han depositado en registro de título en qué consiste este principio este principio consiste en la correcta determinación individualización de sujeto objeto y causa del derecho a registrar cuando hablamos del sujeto en este caso la persona física estamos diciendo estamos hablando que cada persona que está involucrada en un expediente deben de deben de describir correctamente sus generales nombres con nombres y apellidos completos su cédula de identidad debe de tomarse en cuenta que ese documento de identidad en el caso del vendedor o de la persona disponente de su derecho de propiedad esté debidamente se pueda confirmar y se pueda corroborar la calidad de esa persona a través de la documentación de identidad que tiene o está o consta en el certificado de título también o así una persona que es casada debe de identificarse en el hipotético caso de que el certificado de título no establezca el nombre de la persona con quien está casada debe de anexar además el acta de matrimonio que así lo certifique porque hay que recordar que en ningún caso el ejercicio de la función calificadora está para presumir aquello que no es expresamente consignado en los documentos presentados y el expediente en el hipotético caso de que no lo contenga puede entonces ser susceptible de algún oficio de subsanación al respecto en el caso de los menores de edad hay que tomar en cuenta que si un menor de edad está adquiriendo un inmueble por representación de algún tutor no hay ningún tipo de incidencias en este caso sería necesario depositar ya el acta de nacimiento que acredite la menoría de edad y también sería necesario ya hacer constar esa representación en el contrato a intervenir no ocurre lo mismo si es menor de edad o si sus tutores pretenden transferir un inmueble de un derecho de su derecho porque porque en este caso en adición a la documentación presentada hay que anexar además la decisión que establece el consejo de familia y la autorización ya para transferir ese inmueble también en el caso de las personas jurídicas tiene que ir un poquito para atrás por favor en el caso de las personas jurídicas hay que tomar en cuenta qué tipo de persona estamos qué tipo de sociedad está interviniendo porque dependiendo del tipo de sociedad si es una él si es una srl si es una sas dependiendo del tipo de sociedad va a depender la documentación a depositar si es una él obviamente sería necesario depositar el registro mercantil que así lo certifique a fin de comprobar ya que la persona que está actuando en ese expediente tiene la calidad para hacerlo y también dependiendo ya de los estatutos sociales de la compañía en el caso de una srl se da una situación particular y es que hay que determinar en atención al registro mercantil cuántos son los gerentes que intervienen porque en el hipotético caso de que se trate de un gerente la documentación a depositar bastaría un simple registro mercantil porque ahí se podría confirmar ya la calidad de la persona para actuar en nombre de la compañía no ocurriría lo mismo si se trata de tres o más gerentes porque la misma ley de sociedades comerciales establece que en adición a la documentación presentada en adición a los estatutos en adición al registro mercantil se debe depositar además un consejo de gerentes que establezca la calidad o la representación de esa persona que está interviniendo ya en el contrato otro de los pilares del principio de especialidad lo constituye el objeto cuando hablamos del objeto conforme a como explicó el licenciado Luis Santana y a su vez el licenciado Robinson Cuello cuando hablamos del objeto hablamos de la designación catastral del inmueble de la cédula del inmueble porque hay que recordar que según el artículo 1 de la ley 108-05 y el artículo 20 la base del sistema registral inmobiliario es el inmueble sobre el cual se van a sentar todas las cargas o gravámenes que va a ser pasible ese derecho que hay que tomar en cuenta al momento de depositar un expediente ante el registro de títulos que la designación catastral del inmueble objeto del expediente esté debidamente descrita si se trata de un derecho amparado en un certificado de título bastaría con la descripción de la designación catastral no ocurriría lo mismo si se trata de un derecho amparado en una constancia anotada que ahí en adición a la designación catastral sería necesario depositar de consignar en el contrato la porción de terreno y a su vez el propietario en el caso de que se trate de una unidad de condominio en adición al propietario en adición a la designación catastral sería necesario entonces consignar la unidad de condominio que se encuentra afectada o que se va a afectar hay que tomar en cuenta además cuando se va a depositar algo que involucre el inmueble que ese inmueble no tenga un bloqueo registral que impida la ejecución del expediente según el artículo 98 de la ley 108-05 constituye en bloqueo registral la venta condicional de inmueble la declaración de bien de familia conforme lo se establece la ley 339 también la constitución de familia en cuanto a la ley 1024 también lo constituye si el inmueble se encuentra afectado de área verde si el inmueble se encuentra afectado de un embargo en los casos penales si el inmueble se encuentra con algún proceso penal que involucre la ley de lavado de activos y otras disposiciones ya que establecen de manera expresa cuando un inmueble va a ser afectado ya del bien de familia hay que también recordar que al momento de depositar un expediente debo también verificar que el derecho que voy a afectar no tenga la coletilla de intransferible ¿qué significa eso? en atención a la resolución de reducción de constancias anotadas se le permite a un propietario de un derecho amparado en constancia anotada que transfiera por única vez el derecho ese derecho una vez se transfiera el registro de título le va a consignar la coletilla de intransferible debiendo el propietario entonces hacer el proceso de deslinde antes de poder disponer sobre el inmueble también según ese reglamento general ese reglamento de reducción de constancias anotadas establece o imposibilita al propietario de una porción de terreno que no puede degradarla por lo menos no para depositarla directamente al registro de título ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo un derecho amparado en constancia anotada con una extensión superficial de 500 metros yo no puedo vender 250 metros si yo no hago el proceso de mensura correspondiente ya por último en cuanto al principio de especialidad la causa debemos de tratar al momento de depositar un expediente ante los registros de título primero que la causa sea lícita porque hay que recordar que el registrador de título al momento de ejercer la función calificadora también tiene que cumplir con lo que establece el principio de legalidad conforme a como lo explicó el licenciado Luis Santana que también involucra la causa bueno que los otorgantes del acto tengan calidad que el documento a generar cumpla con la ley de notario en el caso en el hipotético caso de que se trate de un acto auténtico en este caso que el notario tenga también calidad para actuar en ese acto que no se encuentre suspendido que tenga su matrícula al día y ese tipo de situaciones irregularidades insubsanables en un primer escenario pudimos verificar que la mayoría de las incidencias que se generan a nivel de registro de título obedecen a un incumplimiento del principio de especialidad cuando se considera irregularidades insubsanables cuando aquellos expedientes no cumple con lo establecido en el artículo 35 y 36 en cuanto a los requisitos de forma y fondo que tratan vuelvo y reitero tratándose de personas físicas digan sus generales completas estado civil nombre cédula de identidad tratándose de personas jurídicas establezcan el RNC establezcan el nombre de manera adecuada quién es la persona que lo va a representar en ese caso depositar la documentación correspondiente a corroborar que esa persona tiene la calidad para representar a esa compañía es necesario es necesario también ya la del depósito del certificado de título que el documento a depositar obviamente esté redactado en castellano en el hipotético caso de que no tenga esa redacción pues entonces depositar ya la parte de la traducción correspondiente también hay que recordar que el documento sea lo más legible posible que la documentación esté completa conforme la guía establecida por la jurisdicción inmobiliaria a través de la dirección nacional de registros de títulos cuando se comprueba que un expediente tiene irregularidades subsanables el registrador de títulos debe detallarlo en un oficio debidamente motivado estableciendo en el oficio qué necesita o qué requiere para ya darle cumplimiento al expediente el interesado una vez emitido el oficio tendrá un plazo de 15 días para corregir y subsanar el expediente hay que recordar que este oficio de subsanación no es susceptible de recursos ya que no se considera un rechazo de la actuación sino como una especie de medida preparatoria ya para poner el expediente en un estado de ser ejecutado de manera afirmativa en el hipotético caso de que el interesado no cumpla o no subsane el oficio de subsanación en el plazo de 15 días entonces se puede producir la caducidad de pleno derecho del trámite debiendo el interesado iniciarlo nuevamente irregularidades insubsanables ya vimos un primer escenario qué hago qué ocurre cuando mi expediente está incompleto el registrador de título emite el oficio en un plazo de 15 días una vez tomado conocimiento del oficio el usuario debe de completar el trámite so pena ya de que su expediente sea declarado caduco de pleno derecho el reglamento general de registro de título establece una serie de condiciones que generan que un expediente tenga defectos insubsanables entre esas condiciones está la legalización de firmas o instrumentación de actos auténticos porque no está facultado para ello por ejemplo que lo notarice un notario que no tenga su matrícula que no esté debidamente inscrito ya en el colegio de notario correspondiente la falta de calidad de otorgante del acto por ejemplo si yo tengo un certificado de título o un derecho de propiedad que se encuentra a favor de Juan Pérez no me lo esté vendiendo Pedro Pérez porque ahí no cumpliría entonces con lo que establece el principio de legitimidad conforme explicó el licenciado Luis Santana consistente en establecer que el derecho existe y pertenece a su titular necesariamente para poder disponer del inmueble la persona debe de tener su derecho previamente inscrito está también la presentación de un acto no permitido por la norma que regula la materia la instrumentación de actos que no cumplan con los requisitos de forma y fondo establecidos en la ley de registro inmobiliario o en el reglamento general de registro de títulos está también los actos que no permitan aplicar correctamente el principio de especialidad conforme a como veníamos hablando anteriormente actos que no cumplan con la ley del notario y ya sus disposiciones legales ¿qué sucede cuando un expediente contiene irregularidades insubsanables? una vez el expediente es rechazado por el registro de títulos se abre inmediatamente la vía de los recursos administrativos hay una parte que es necesario recalcar que es que cuando el registrador de títulos una vez el expediente se le somete detecta que algún documento en el expediente tiene o presenta una especie de falsificación o adulteración el procedimiento adecuado según el reglamento general de requisito de título en el artículo 59 es rechazar el expediente y remitirlo a la dirección nacional de registros de títulos para que éste a su vez adopte las providencias del lugar cuando el expediente una vez completado el expediente entonces en el hipotético caso de que se trate de una subsanación y el expediente cumpla con los requisitos de forma y fondo el registrador de títulos procede a ejecutarlo recursos ante la jurisdicción administrativa en esta parte es importante señalar que en cuanto a actuaciones administrativas están abiertos tres recursos reconsideración jerárquico y jurisdiccional en el caso de la reconsideración recuerden que el resultado de la función calificadora se concreta en el acto administrativo de ejecutar o rechazar el expediente pues según el reglamento general de registro de títulos el recurso de reconsideración aplica no solo aquellos expedientes que se rechazan sino contra aquellas decisiones que aprueban o rechazan ya la actuación en esta parte esto se realiza se interpone por ante el mismo registro que emitió la decisión y entre los requisitos que debe de tener el acto debe de ser especificar que se trata de un recurso de reconsideración estar debidamente dirigida al registro de título que emitió el acto impugnado especificar identificar el expediente y la fecha del expediente que se está atacando en reconsideración confirmar ya y especificar la calidad del solicitante y sus generales estar debidamente motivado e indicar cuáles son aquellos puntos que se necesita o que se pretende atacar mediante este recurso hacer considerar la fecha de la solicitud y obviamente estar firmada ya por el solicitante o el representante si lo hubiere en el hipotético caso de que un acto impugnado se encuentre involucrado una o más personas en adición a estos requisitos se debe depositar la notificación mediante acto de algo así a las demás partes solicitantes las partes afectadas a su vez tendrán un plazo de 5 días para hacer los reparos de lugar respecto al recurso de reconsideración el registrador de títulos una vez se deposite el recurso de reconsideración tiene un plazo de 15 días a partir de la fecha de la publicidad de la actuación la actuación se considera publicitada cuando el interesado toma conocimiento o bien transcurrido el plazo de 30 días de emitido ya la decisión el recurso jerárquico en el recurso jerárquico este se interpone contra todos los actos definitivos de un registrador de títulos y se interpone por ante el órgano jerárquicamente superior quien puede solicitarlo bueno la misma persona o la o la persona que ejerció su 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 derecho en cuanto a la reconsideración este se encuentra habilitado una vez el recurso de reconsideración haya sido haya sido rechazado o decidido y también se encuentra habilitado si el registrador de títulos no responde en un plazo de 30 días o transcurrido este plazo se considera silencio administrativo y este silencio administrativo se considera rechazo del recurso por lo que también puede ser puede ser ejercido una vez ya transcurrido ese plazo de 15 días está también el recurso jurisdiccional que este se interpone por ante el tribunal superior de tierras es un recurso que se generan contra las decisiones del director nacional de registro de títulos y se interpone por ante el pleno del tribunal superior de tierra en cuyo jurisdicción territorial se encuentre operando el registro de títulos que originalmente emitió la actuación recurrida en reconsideración el recurso jurisdiccional queda abierto cuando el recurrente haya tomado conocimiento de la decisión sobre el recurso jerárquico en la dirección nacional de registro de títulos que deberá dejar constancia por escrito de dicha actuación y también se encuentra abierto cuando haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la interposición ya del recurso jerárquico sin que el director nacional de registro de títulos haya emitido una decisión u opinión al respecto este debe depositarse en tres o cinco minutos de su presentación si ya ya estoy terminando este debe de presentar gracias a ti este debe de este en este recurso jurisdiccional ocurre lo mismo que en los anteriores cuando involucre a una o más personas diferentes al recurrente la validez del recurso jurisdiccional estará condicionada a la notificación de las partes afectadas en caso de que ninguna de las partes haya dado aquecense en el plazo prudente no haya presentado objeción se presumirá ya su aquecense en cuanto al recurso se trata ya por último tenemos los recursos ante la jurisdicción inmobiliaria en cuanto a las decisiones judiciales aquí no hay mucho que abundar porque son situaciones que ya no atañen a registros de títulos y sus parámetros se dirimen conforme al derecho común está la apelación está la casación en el caso de la revisión por causa de fraude conforme como explicaba el doctor Robinson Cuello este aplica para atacar una sentencia obtenida en un proceso de saneamiento hay que recordar que inmediatamente el registro de título emite un certificado de título producto de una sentencia de saneamiento ese certificado de título debe de tener una leyenda conforme lo establece el artículo 70 y tanto no recuerdo exactamente que establece que se le otorga un plazo de un año de la emisión del primer certificado de título y puede ser susceptible de ser atacado mediante este recurso este se interpone ya por ante el tribunal superior de tierras y ya por último el embargo inmobiliario en el embargo inmobiliario el embargo inmobiliario es la vía de ejecución en virtud del cual el acreedor pone mano de la justicia los bienes inmuebles de su deudor con el fin de obtener el pago de su crédito del precio de la venta de los inmuebles embargados hay que recordar que el artículo 3 párrafo 1 de la ley 108-05 establece que los embargos inmobiliarios son de la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios en este caso existen varios tipos de embargo el embargo que establece el derecho común el embargo abreviado conforme la ley 61-86 y el embargo establecido en base a la ley 189-11 sobre fideicomiso recordando además que esta ley de fideicomiso establece que si usted es acreedor de una hipoteca convencional puede interponer este tipo de embargo que en atención a esta misma ley suele ser abreviado el embargo inmobiliario debe de estar obligatoriamente precedido de una hipoteca previa para su inscripción no es posible yo depositar al registro de títulos el embargo sin tener esa hipoteca porque eso constriñaría entonces lo que establece el principio de tracto sucesivo hay que recordar que debe de ser en base a un crédito cierto líquido y exigible debe de tener un título ejecutorio y estar precedido de un mandamiento de pago y conforme a como establecimos anteriormente este tipo de inscripción genera un bloqueo registrado sobre el inmueble ya eso era todo muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a la licenciada de valís pérez por su ponencia no solo que una excelente exposición felicidades para todos pues yo me uno a esas felicitaciones y el agradecimiento y quisiera antes de finalizar pedirle a nuestro director Harold Modesto que se una a la conversación con las palabras de clausura de este evento gracias por acompañarnos en esta actividad del día de hoy primero quisiera felicitar a los ponentes gracias a los que me unen a los que me unen la comunidad ya de este año de todo a la maestra de valís pérez al maestro joven santuello y también el maestro luis santana gracias por acompañarnos y por hacer posible esta actividad nosotros justamente hoy el observatorio judicial dominicano de la fundación global democracia y desarrollo cumple siete años desde su lanzamiento un 24 de junio del año 2003 desde ese momento nosotros comenzamos a trabajar por la intención de lograr en la república dominicana establecer un órgano que tratara las cuestiones judiciales observar al poder judicial y que al mismo tiempo sea visto por la comunidad jurídica y por la sociedad de forma positiva sin interpretar en sus intervenciones en sus actividades en sus productos la inclinación hacia un extremo del debate u otro sino más bien un órgano creado para contribuir a elevar la calidad de ese mismo debate a partir de posiciones objetivas esencialmente basadas en el resultado de nuestras investigaciones de lo que construimos día a día yo pienso y espero no escucharme inmodesto por la precisión que tras siete años de trabajo largo un equipo de hombres y mujeres que empezamos jóvenes en esta tarea del observatorio judicial dominicano hemos logrado eso hemos logrado que la comunidad jurídica nos reciba nos aprecie y precisamente profesionales de la categoría del nivel de expertos que expusieron hoy han estado dispuestos siempre a apoyar las actividades de los trabajadores además de trabajar duramente en la construcción de información de indicadores de análisis también queremos acercar el debate a cada una de las personas que nos han seguido y nos han apoyado durante todo este tiempo la comunidad jurídica en sentido general y no eso dice el hecho de que estemos enfrentando esta pandemia para tener para dejar de hacer lo que con tanto amor en favor del desarrollo democrático del avance en investigación en el país en favor del país en sentido general venimos haciendo durante estos siete años en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo como centro de pensamiento y de excelencia académica en nombre de su dirección ejecutiva a cargo del doctor Marco Herrera en nombre de su presidente el doctor Leonel Fernández nosotros tenemos que darle las gracias por tanto apoyo durante esta travesía no quiero dejar de último no quiero terminar mis palabras sin agradecer significativamente el esfuerzo que hizo Denise Hacklin nuestra coordinadora de investigación y proyectos para que esta actividad fuera posible un esfuerzo tanto en la organización como en la moderación que me parece loable y que poco a poco es también parte de la señal de que cada uno de los miembros del Observatorio Judicial Dominicano que se ha que ha asumido este esfuerzo esta lucha por construir una dimensión distinta de la opinión en la República Dominicana tras la investigación va creciendo y va creando su propio espacio de incidencia propio espacio de responsabilidad por eso muchas gracias a Denise Hacklin que nos ha acompañado durante la mayor parte de este trayecto y que será parte también de los formadores de las nuevas generaciones de investigadores que seguirán nuestro camino en el Observatorio Judicial Finalmente en mi nombre en nombre de Harold Modesto este humilde servidor muchas gracias por el apoyo brindado por haber asistido a la actividad de hoy y los esperamos en un próximo encuentro de esta naturaleza del Observatorio Judicial Dominicano hasta la próxima ¡Gracias!